¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús hoy nos invita a no imitar la conducta de los fariseos, que buscaban cumplir sus actos de piedad para ser vistos por los demás. Y termina con esta preciosa sentencia. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fin de todos nuestros actos debe ser siempre Dios. Solo así tendremos recompensa. Obrar por ser vistos y alabados de los hombres es lo más vano y tonto que existe, y sin embargo los hombres vivimos como esclavizados por la opinión de los demás. Cuántas veces hacemos o dejamos de hacer cosas solo por el que dirán, y no caemos en la cuenta que eso nos roba libertad, felicidad y méritos eternos. Pensemos por ejemplo, hermanos, si yo hago algo que sé que está mal solo porque los demás lo hacen o me empujan a realizarlo, con eso estoy manchando mi alma, pierdo la amistad con Dios, me debilito espiritualmente, por no hablar de otras consecuencias que se pueden seguir de ese mal proceder. En definitiva, el que pierdo soy yo. Y en el día del juicio, esos malos consejeros no van a estar conmigo para defenderme, ni me va a valer de excusa decir que otros me impulsaron a orar mal. La condena me la gano yo solito. Por el contrario, si yo hago cualquier cosa por mínima e insignificante que parezca, pero la hago por puro amor de Dios, sin importarme lo que piensen los demás o sin buscar que me vean, esa obra Dios la apunta para recompensármela en el cielo con méritos eternos. Esa obra está purificando mi alma y me está santificando. Así obraban los santos, como Santa Teresita, que a veces se agachaba a recoger un alfiler del suelo por amor a Dios. Y si encima por hacer esa buena obra me gano desprecios y humillaciones o burlas por parte de los demás, mucho más grande será mi recompensa, porque ahí se demuestra que estoy obrando por puro amor a Dios. Y en eso consiste la santidad, en el amor a Dios, en hacer siempre su voluntad. Y eso también da mucha paz y libertad de espíritu. En un mundo en el que tanto hablamos de libertad, no nos damos cuenta que nunca como ahora vivimos somos esclavizados, somos esclavos de la moda, de la opinión ajena, del gusto ajeno, de la corriente del mundo. Que pocas personas son capaces de ser auténticas y libres sin dejarse arrastrar por la marea. Que pocas son capaces de obrar según su conciencia y sus convicciones cristianas, porque eso supone hoy en día mucha valentía, la valentía de ir contra corriente, contra la mayoría, de quedarse muchas veces aislado y solo, de ser criticado, censurado, calumniado, incluso perseguido. Sin embargo, el auténtico seguidor de Cristo ha de seguir los pasos del Maestro. Por eso no son las obras las que nos hacen santos, sino la intención que tenemos a lograr. Un día el Abad Macario volvía del campo a su celda llevando unas hojas de palmera, y en el camino se le apareció el diablo y le dijo, Macario, padezco muchos tormentos por tu causa, porque no te he podido vencer. Sin embargo, hago todo lo que tú haces, tú ayunas y yo no como nunca, tú haces vigilias y yo no duermo jamás. Pero hay una cosa en la que tú puedes más que yo. ¿Cuál? Preguntó Macario. Es tu humildad la que me impide vencerte. Así es, hermanos, la humildad es la que atrae sobre el alma todas las bendiciones de Dios. Por eso Dios se complació tanto en María Santísima, no por su grandeza, sino por la grandeza de su humildad. Y ella misma lo dijo en el Magnificat, ha mirado la humildad de su esclava. Por eso imitemos el ejemplo de María, nuestra madre, para que también como ella podamos ser portadores de Dios, y Dios pueda habitar siempre en nuestras almas.